Este comedor ya hace nueve años, que el otro día me estaba acordando de que empecé la lucha de tener un comedor, digamos en ese momento era solamente con donaciones, hasta que no pude más y tuve que se acercar a los compañeros de la CTD, a nivel Verón, y con ellos empezamos a trabajar hace ya cuatro años y que estamos trabajando también con el municipio, con donaciones, con el municipio que nos da mercadería, con la lucha de los compañeros que empezamos hace dos años acá para conseguir ollas, para conseguir utensilios para el que siga el comedor, pero en este momento estamos todos para atrás, no hay respuesta de ellos, sabemos que está difícil la situación para todo ámbito, digamos nacional, en el país, pero bueno, acá yo hacía lunes y jueves comedor y una vez por semana o dos merenderos y ahora estoy haciendo solamente los lunes comedor y una vez por semana merenderos y la gente viene, a pesar que hay muchos comedores alrededor de acá de Villa del Parque, los compañeros, los vecinos, pero igual. ¿Podríamos decir que con la llegada de la segunda ola se han intensificado este tipo de problemas? Sí, 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 la verdad que sí, sí. Mucha gente necesitada, mucha gente aislada, mucha gente que no tiene trabajo porque está en la casa y está desesperada, digamos, porque alguien te viene y te pide un plato de comida, o una leche, o una hierba, o un azúcar, y es así. ¿Qué es lo básico, Ana, lo que más se necesita en este momento? Lo fresco, carne, pollo, porque lo seco lo conseguís, y la verdura, eso es lo más necesario. ¿Han podido hablar con el municipio respecto a estos faltantes? Sí, estamos en tratativa con él, hablándolo, porque antes, por ejemplo, nos daban del 5 al 10, ahora se pasa del 5 al 15 y a veces recibimos las provisiones al 20, y la verdad que es bastante difícil seguir el trámite con los del municipio. ¿A cuánta gente ayuda a andar una mano en este momento tan difícil y cómo han variado esos números en los últimos meses? Y yo, por ejemplo, tengo más o menos entre 60, 70 y 5 familias, y la mayoría son de 4 para arriba, digamos, chicos, el papá y la mamá y toda la familia que viene atrás. ¡Gracias!